¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Estoy emocionada. Pero, la verdad, también estoy nerviosa. ¡Estás nerviosionada! ¡Quisieras saltarte arriba, abajo y gritar ¡VIVA YA! ¡Pero también quisieras hacerte una pequeña bolita y aportarte al mismo tiempo! ¡A todos nos ha pasado! A mí me pasa casi a diario. No tienes ninguna razón para temer, Twy. ¡Todo va a salir de mar a... ¡FIGHLIGHT! ¡Lo siento, cariño! ¡Pero acabo de notar que no traes tu corona! No se te olvidó en Ponyville, ¿verdad? Está en mi maldita. Me siento un poco cohibida para usarla. No me he acostumbrado a esto tampoco todavía. Eres una princesa ahora, Twilight. ¡Acéptalo! Escucha, si yo tuviera una corona así, jamás me la quitaría. ¡Hasta dormiría con ella! ¡Su Alteza! ¡La princesa Twilight Sparkle! ¡Ja, ja, ja! ¡Twilight! ¡No te había visto desde la coronación! Tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero eso puede esperar hasta mañana. Se ven cansadas de su viaje. Ahora dormir todas. ¿Qué tienes, Twilight? Ay, no lo sé, Spike. Estoy preocupada, supongo. La princesa Cadence recibió el Imperio de Cristal para gobernarlo. ¿Qué tal si ahora que soy una princesa celestia espera que gobierne mi propio reino? ¡Eso sería asombroso! No, no lo sería. Solo porque tengo esta corona y las alas, no significa que seré una buena líder. No, sí lo serás, Twilight. Pero calma, deberías descansar. Te espera un gran día. No me... ¡acomodo! ¡Sólo quiero estar cómoda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!